Me encantaba decir que venía a nivel del mundo para todos los países del mundo. Así el castigo fue ignorado, los mensajes de Dios. Al ver hoy como el mundo está a los pies de Dios, he preguntado a Dios qué podía hacer, ya que me mandó en el 2018 y 2019 como su mensajero, me preguntaba que qué podía hacer. Ahí duré tres días en ayuno y oración en una montaña llamada Mariana la Chica, que solamente en helicóptero y con soga se sube. No sube animales ni todo tipo de personas. Ahí me portaba ante Dios para que Dios me dijera que yo le podía decir ahora al mundo. Así mi comunicación con él, me ordenaba que tomara un calvario muy pesado. y que viniera a la provincia de Puerto Plata y que dejara depositar mi cruz sobre las aguas del mar para que así limpiara el país dominicano y los países del mundo sobre esta epidemia que se encuentra. El domingo estaremos haciendo entrada a Puerto Plata, la mano y dieta de Dios, porque esa fue la señal. Podrían llegar el sábado, pero no podemos. Es la señal de Dios, el domingo. Ya el lunes, ustedes le pueden decir al mundo que República Dominicana y muchos países del mundo ya no tendrán esta gran enfermedad. Pero también hay algo que el lunes será confesado en Puerto Plata. Todas las prensas que puedan decir, que vayan, que les hablaremos qué es lo que se propone para 2021. Porque cuando hablo en los videos que publicaron, yo les hablo como Dios me ordenó. 2020-2021. Hoy debo de hablarle al mundo, aunque no vuelva a ver mi familia, porque es algo muy grande. Y no está en la mano de Dios, sino en la mano de Dios. Por eso ustedes van a esperar el mensaje el domingo en Puerto Plata, donde será dado a toda población para que no se engaveste, como también engavetaron este mensaje que Dios le mandó desde el 2018 a las autoridades, al gobierno, los periodistas. Ese no le combino, pero no sé por qué los periodistas están y no publicaron ese mensaje del 2020. Solo un periodista, uno o dos, lo engavetaron cuando empezaron, y bien la hora de la verdad, empezaron a subir. Pero ya el tiempo está vencido. Por eso es que la bendición de Dios reine sobre todos nosotros, que el Espíritu Santo reine sobre la paz del mundo y del país dominicano. Y hoy Dios le ha mandado a decir de estar en mi cuerpo, porque yo no soy Dios. Que el lunes, nuestra República Dominicana, díganle al gobierno, nosotros no tenemos virus y no andamos con esto, porque ya Dios nos limpió. ¡Amén! 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 Hoy Dios lo ha dado a demostrar que sin Dios no somos nada, porque cómo están los presidentes, los que se creían dioses, también en contigo, que no quieren ni siquiera que su familia se le pegue. Entonces, hoy, ¿quién es el que es verdadero para el mundo? Dios. ¡Amén! Los pueblos siguen siendo y los seguirán siendo hasta la eternidad, porque dice Dios en su palabra, que pasará el cielo y la tierra, menos la palabra de Dios. ¡Amén! Es mentira sobre de aquellos que quieren destruir la tierra de Dios, que Dios no lo va a salir. Dios tiene lindo propósito para toda la tierra del mundo, incluyendo la República Dominicana. ¡Amén! Que Dios no bendiga. ¡Amén!